Hola, qué linda que estás, Belú. Sí, 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 está bien. Ya, ya, ya. De nada. Son muy lindas, boludo. Te lo dije alguna vez, te quedo todos los días. Vos también son muy lindas, muy lindas. Un polvito, dale. Sí, sí, sí. La boca te va todo. Pero un polvito, sí, ya. Ah, más, sí, me hizo un piso, ¿estás acordando? Sí, más sí. Está regalada, le entro, dale. Ah, no, eso es hombre. Para pedirme perdón. Y última, viste, seis de la mañana, no levanté nada y quiero morirla. Ah, sí, la entrada. Pero real, real. No, no me pergunten, tenía paz. ¿Cómo? Como yo. ¿Qué es lo que no le pide? No, no sé, boludo, porque yo creo que una mina te chupa la fija y te tiene que gastar. Obvio. Yo me voy a mostrar una mina femenina. Ah, que no está muy fin. Y ella es cero femenina. Ella se me la rega. No me caliento. Claro. Siempre sirve. Ella me tocó la tifa un montón de veces, pero no me feria nada. Voy a salir también de acá y voy a ir a los boliches con Mati y el actor. Ah, sí, vamos a ir a la tifa. Vamos a ir a la tifa. Vamos a ir a la tifa. ¿Qué es lo que se está poniendo? ¿Qué es lo que se está poniendo? ¿Qué es lo que se está poniendo? Sí. Es la persona. Sí, a la tifa. ¿En dónde? ¿En Martínez? Ahí no, ahí está hablado, fácil. Ahí vamos. Siempre voy. Vamos a la tifa. Ahí sí.